¡Bravo! ¡Cajaste de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! ¡Helo! ¡Helo! Buenos días, nos estamos llamando del Departamento de Elecciones. ¿Cómo está usted, señor? Muy bien, muy bien. ¿Usted piensa votar en el día de hoy? Sí, señor. ¡Excelente! Le agradecemos que usted está ejerciendo su derecho al voto en el día de hoy, señor. En el condado se han tomado unas medidas nuevas y que estamos llamando a toda la gente que han quedado, que no han votado aún, para asegurarnos de que entiendan las reglas antes de que lleguen. Dígame. Usted ha sido identificado como un votante alterado, que fácilmente se altera. Por lo tanto, es sumamente importante que usted no consuma cafeína antes de llegar a votar en el día de hoy. Cero Red Bull, Monster, té verde, no puede beber mate y mucho menos café cubano. Esto es un colada free zone. Pero ven acá, ¿cómo tú piensas que yo voy a ir por la mañana a votar sin tomar café, sin tomar nada? Imagínate. Señor, no es... Yo sí voy a tomar café. Si no, ¿cómo no voy a votar a tomar café? Es por su propio bien. Es para que usted no se altere. Ven acá, ¿y quién es el que ha declarado? Acá los alcaldes se pusieron de acuerdo y firmaron este decreto. Colada free zone. Estos alcaldes, estos alcaldes, todos son unos descarados. Bueno, señor. Por eso tenemos la votación, para que usted vote por el candidato que a usted le parezca, ¿no? El que mejor le conviene. Bueno, señor, yo lo siento. Mire, yo voy a llegar. Yo voy a tomarme mi café, mi costadito por la mañana. No, si usted toma café, no puede votar. Mire, señor, mire, fíjate, lo que te voy a decir. Lo estoy escuchando. Esto es un país libre. Lo es. Por eso vine yo para acá, para esto. Gracias a Dios. Correcto. Me voy a tomar tres coladas. Me voy a ir para acá, a México, a comprar 20 coladas. Las voy a llevar aquí y las voy a decir a todos los que estén allí. Oh, señor. Y que se vayan para abajo. Usted es una persona alterada. Usted se está escuchando. Sí, señor, yo soy, ¿cómo no me voy a alterar? ¿Cómo? Si me están violando mis derechos. ¿Cómo me van a decir a mí que yo no me puedo tomar una colada de café? Que se vayan para... Sí, soy yo de nuevo, el del Departamento de Elecciones. Oiga, mi amiga, me hace el favor. A mí no me estén molestando más. Voy a llegar con 20 coladas. Y voy a repartir café a todo el mundo ahí. Perfecto. A la policía, si está afuera, le voy a dar café. Bueno, pero... Si me dicen algo, los mando para la... Y no me llames más. Otra, otra, otra. Oye, te habla Enrique Santos. Es una clavada telefónica. Es una broma. Uy, no, con solte. Tus amigos del trabajo, tus amigos del trabajo nos mandaron la información para llamar y fastidiarte. Oiga, usted es mejor. Olvídele decir que usted es mejor de mí. Toma todas las coladas que usted quiera y va y bote, ¿oíste? Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias. ¡Trabó! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica de Enrique Santos. Conmigo, yo con él, el delante y yo tras él. Buenos días, feliz jueves. Te acompaña Enrique Santos. El show más he escuchado en las mañanas. Con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Thank you. Good morning, Gina Ulmos. ¿Cómo estás? ¿Cómo van a ser hoy? ¡Excelente! Yo no sé si ustedes me oigan a mí. ¿Ustedes me oyen a mí? Sí, yo te escucho muy bien. De esas cosas que uno mueve. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que me oyen porque yo no los oigo! Así que, súper bien, desvelada, viendo la novela y también, oye, abriendo unos huevos orgánicos que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuidado con los huevos orgánicos, por favor, porque pueden salir con premio. Bueno, puedes ver ese video de este huevo orgánico y la sorpresa que se llevó Gina y que le dio a sus hijas también en su Instagram. Gina Ulmos. Buenos días, Harold Valenzuela. Buenos días, DJ Extreme. Buenos días, Julio Producer. How are we feeling today, baby? It's Thursday. I know, thank God. Feeling good, baby. I know. Hey, te soñó a los Austin Powers there, feeling good, baby. Yeah, I'm good, baby. Buenos días. Harold, we're excited, because today vamos a tener a la bestia de los taxes a las 8 de la mañana. Tu madre estará con nosotros respondiendo preguntas a todo el mundo que tenga inquietud o tenga preguntas acerca de todo lo que está pasando con los taxes este año, con los beneficios y cómo te afecta y qué tienes que hacer y cómo aplicar y todo lo demás. La bestia de los taxes, la mamá de Harold Valenzuela estará con nosotros a las 8 de la mañana. Piso 21 a las 9 de la mañana nos acompaña. Estarán participando, estrenando música esta noche junto a Maluma en los Latin American Music Awards. Tonight a las 7 de la noche, 7, 6 Centro por Telemundo. Me acabo de cuenta que hoy es el cumpleaños de Luis Fonsi. Oh, feliz cumpleaños. Oh, nice. ¿Verdad? ¿Crees que me responde a mi teléfono a esta hora? No. A esta hora, Enrique. Lo voy a llamar a esta hora, Enrique, que you're crazy. Betts, betts. A ver, ¿cuántos creen que Fonsi contesta a mi llamada? No sé si es hombre mañanero o de rumba. Bueno, un hombre de familia solo, no sé. Hay que preguntarle a Agatha, pero yo sí creo que a él le gusta el mañanero. All right, let's... Él siempre me contesta el teléfono. Yo siempre le contacto el teléfono a él. So, let's call him nice and early. Luis Fonsi, it's his birthday. Let's be his wake-up call and say happy birthday, Luis Fonsi. Here we go. Wow. Really? Hello. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Luis Fonsi. Es hora de despertar. Happy birthday to you. What's up, bro? Muy bien, gracias a Dios. Quería ser la primera persona, aparte de tu mujer, en decirte happy birthday. Hello. ¿Me escuchaste? No, no estoy seguro si la señal se fue o se desconectó, así que estamos llamándolo de nuevo. Hello. Creo que la señal está mala y se desconectó, no sé si tú me colgaste, pero quiero asegurarme de que tú sepas que yo te quiero y quiero asegurarme de que tú sepas que yo quiero que tengas un feliz cumpleaños. Quería ser la primera persona en desearte happy birthday y despertarte a esta hora, seis de la mañana. No, yo no te colgué, yo no te colgué, se fue la señal, al revés, yo estoy feliz, no hay nada más sexy, nada más sexy en la mañana que escuchar la voz de Enrique. Qué embustero eres, ¿estabas durmiendo? Sí, si son las seis de la mañana, ¿qué hace la gente a las seis de la mañana? Bueno, dormir, pero como yo tengo que trabajar, yo dije, coño, déjame llamar a Luisito para su cumpleaños y despertarlo. Go back to sleep then. No, brother, pero tú sabes que yo te quiero mucho, así que gracias por ese mensaje y esa entonación tan bella. Te quiero mucho. Happy birthday. Dale, papi. Dale, papi. Igual, papi, te quiero. Bye. Bye, bye. Suena sexy también la voz dormida así de Fonsi, ¿verdad? He sounds sexy. Gina, ahora sí te escuchamos. Gina ha tenido un problema técnico y no te escuchábamos, ahora sí te escuchamos. Sexy suena como un poco, bueno, la voz dormida de Luis Fonsi suena como a Jerry Rivera. For some reason. Yeah, you're right. Me dio un cara de niño Jerry Rivera vibes, ¿verdad? All right. Cara de dormido en vez de caer el niño. Cara de dormido. Y vos de Luis Fonsi. Exactly. Oh, my God. All right, so you know, tú sabes que lo voy a llamar cada hora. We're going to call him all morning long. Vamos a despertar a Luis Fonsi todo. No, it's impossible. It's impossible. Dime. Mira lo que te pasó a ti con Mark, porque estás fastidiándolo por teléfono. Pero yo no lo estoy fastidiando, lo estoy llamando para desearle happy birthday. I want to make sure que el mensaje quede claro y que se acuerde de mí. All right, vámonos con la noticia del día a cargo de Carla. Good morning, Carla. Gracias, Enrique. Buen jueves. En las noticias del día, un ingrediente clave de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 podría explicar el posible lazo entre las dosis y estos casos extraños de coágulos de sangre reportados en seis pacientes. La tecnología utilizada en la vacuna llamada adenovirus es usada para impulsar una respuesta inmune contra el coronavirus. Pero algunos expertos dicen que puede, por el contrario y en casos raros, promover una respuesta inmune contra ciertos componentes en la sangre que son los que causan los coágulos. Y si estás preocupado por la vacuna de Johnson & Johnson, los expertos dicen que el riesgo es muy bajo. Hasta ahora solo se han informado de seis casos entre siete millones de pacientes. Si ha pasado más de un mes desde tu inyección, probablemente estés bien. Los síntomas a tener en cuenta incluyen un fuerte dolor abdominal o de piernas, también dificultad para respirar. Si de repente empiezas a sentir uno de estos síntomas, comunícate con tu médico inmediatamente, ¿ok? Hasta ahora los seis casos se han notificado entre mujeres de las edades 18 y 48 años. Y antes de despedirme, Bernie Madoff, actor intelectual del mayor fraude de inversiones en la historia del país, estafó a decenas de miles de clientes con hasta 65 mil millones de dólares, ha fallecido. Madoff estaba cumpliendo una sentencia de 150 años. Y esas fueron las noticias del día. Yo soy Carla, para el show de Enrique Santos. Gracias, Carla. Vámonos con la buena noticia de la hora a cargo de Gina Ulmos. Good morning, everybody. Happy Thursday. Good news, good news. Yay! Buenísimas noticias. El Servicio de Impuestos Internos, o el IRS, como se le conoce, planea comenzar a enviarte pagos mensuales del nuevo crédito tributario por hijos. Esto va a suceder en el mes de julio. El nuevo crédito tributario por hijos fue incluido en el plan del rescate de 1.9 billones, promulgado por el presidente Joe Biden en marzo. Y según esta ley, las familias recibirán un beneficio anual de 3 mil dólares por niño de 6 a 17 años. Si usted tiene hijos de 6 a 17 años, este podría ser la cantidad. Y de 3 mil 600 por niños menores de 6 años para el año fiscal del 2021, ¿ok? Ahora, para esto usted va a tener que tener un ingreso anual de menos de 75 mil dólares si declara, si está como soltero. O para casados de 150 mil dólares al año. Estamos hablando del año fiscal del 2021, ¿ok? Así que sobre esto hay muchas dudas, pero son muy buenas noticias también. Y así, la bestia de los taxis, recuerda, la mamá de Haro estará con nosotros a las 8 de la mañana contestando, explicando, A.O.I., A.O.I., expertos en taxis. ¡Ah, súper! La bestia de los taxis que nosotros a las 8 de la mañana la mamá de Haro explicándonos un poco más de esto y contestando tus preguntas acerca de los impuestos también. Bueno, a continuación te cuento, ¿qué lugar de los Estados Unidos te va a pagar 12 mil dólares por vivir ahí? Una tremenda incentiva, ¿no? Te pagan 12 mil dólares por ir a vivir en este lugar de los Estados Unidos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los detalles a continuación aquí en el show de Enrique Santos. ¡Dágeti! ¡It's Bad Bunny! ¡Jay Cortés! ¡Buenos días! ¡Feliz jueves! ¡Buenos días! Soy Enrique Santos con 15 ocasiones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. ¡Feliz jueves! Bueno, te quieren pagar 12 mil dólares para mudarte al estado de Virginia, China. ¿Cuáles son los requisitos? Específicamente en West Virginia, en West Virginia o Virginia Occidental. Mira, los requisitos son ser mayor de 18 años, contar con un empleo a distancia. O sea, te van a dar los 12 mil dólares, pero solo para que te mudes y lleves tus cosas y pagues los gastos, pues, reales de una mudanza, ¿no? Pero tienes que llegar con empleo. Tienes que residir fuera de West Virginia y tener la capacidad de mudarte dentro de los próximos seis meses. Ser elegible para trabajar en Estados Unidos, muy importante. Y bueno, la solicito, ¿sabes qué? Voy a hacer un artículo sobre eso, lo voy a poner en enriquesantos.com. Así que visítenos por ahí para que sepan cuáles son exactamente todos los requisitos. A lo mejor alguien se va a vivir para allá y le interesa porque esas montañas son espectaculares. Bellos definitivamente se ven muy lindos por allá. Y hay que comparar algo, que el costo de vida es 22% menos que el vivir en otra parte de los Estados Unidos. Y, por ejemplo, un costo promedio de la vivienda es como unos 135 mil dólares más bajo que el promedio nacional. So, it's cheaper to live there. Harold, would you move to Virginia? I wouldn't move, pero me pregunto si dan un referral fee porque yo puedo mandar a la suegra para allá. Y tú, tú loco por salir, loco por salir de tu suegra, descarado. Loco por salir de tu suegra. ¿Cómo se divierten Anuel Dolea y Bad Bunny? Gina nos trae los detalles a continuación. Además, hay más pistas de que Alex Rodríguez y que Jennifer Lopez están separados. Todos los detalles con Gina Ulmos en el Wack Ass Chisme que viene a continuación y es presentado por los abogados Canary Pintaluga. If you need an attorney, visita bufete.com o puedes llamar al 888-BUFETE-1. ¡Feliz jueves! Ya regresamos con más. En el mes de abril, Enrique te trae humor, risas y hasta te siembra un parro. Sí, uno tras otro todas las mañanas para que las cantes en el show de Enrique Santos. Enrique Santos es música y entretenimiento. ¡Enrique Santos! Por tú, 94.9. Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega el Wack Ass Chisme con Gina Ulmos. Suéltalo, Gina. ¿Cuánta más información y memes van a salir de Bad Bunny agarrando ese rastrillo? Esa escoba de jardinero. ¿Quién será esa persona que hoy, que amaneció diciendo, pero si yo la dejé aquí, ¿dónde está el rastrillo? ¿Con qué voy a limpiar tanta hoja que dejé yo que esté en el driveway? Fue Bad Bunny y se fue de fiesta con Anuel AA y el Alfa, pero de verdad que hubo tanta gente grabando alrededor de ellos que poco a poco hemos visto más y más videos. De hecho, hay uno, Enrique, muy interesante, que hay alguien grabando y Anuel le está diciendo a una chica, no, ¿qué pasa? Yo soy soltero. Lo dicen. Mera, 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 será real hasta la muerte. Ahí te das cuenta que no eres tan real, Anuel, porque si le estás diciendo a una chica que eres soltero y Karol G, por otro lado, está hablando de Emma, ¿no? Porque le dice Emma, para arriba y para abajo, ahí a alguien le van a jalar las orejas y no es Bad Bunny. ¿Será que los roles están invertidos ahora y es Karol G que quiere regresar y extraña a Anuel y no al revés, como habíamos pensado originalmente? Todo esto pasó en la madrugada de ayer. Se juntaron después del Neon 16 Cup, donde los equipos de Tiny y de Nicky Jam se enfrentaron, donde yo fui maestro de ceremonias. Ahí estaba el Alfa. Bad Bunny no se apareció en la copa, pero obviamente se juntaron después y estaban como Fast and the Furious en los Bugatti, para arriba y para abajo, en todas las calles de Miami. Se metieron en la discoteca con el rastrillo. Está bien popular ahora en las redes. Y la blusita, a ver, deja veo si tú te atreverías, Enrique, si tienes el cuerpo, el abdomen, para ponerte un crop top. A ver, no, si ahí hay, ahí hay un buen ombligo. ¿Qué tal si todos ustedes se hacen una foto vía Zoom y lo hacemos viral? A ver si esto llega a ser Zoom trending. Viral. Sorry, Gina, para yo enseñar el ombligo, estoy esperando a subir mi página de OnlyFans para dar la exclusiva. Eso es viral, eso es gordal. Gordal. En la que sí puede enseñar el ombligo es Jennifer López, pero lo que no enseña es el anillo. Y Alex Rodríguez ha puesto un mensaje muy raro en sus redes sociales. Agradeció a su familia, a sus hijos, a sus fanáticos, a sus amigos por este maravilloso tiempo juntos, no sé, por el apoyo. Fue un mensaje muy raro porque en ningún momento menciona a Jennifer López y antes sabemos que siempre la incluía en todo. Así que esta es una, digamos que esta es otra piedrita al zapato que nos hace dudar de que ellos sigan juntos. Saben que yo soy fanática del show The Bachelor. Siempre me estás quejando. Siempre me estoy quejando. Que se besa la gente. Especialmente cuando este Bachelor en particular le estaba dando lengua a las participantes y ahora resulta ser que salió del clóset, Gina. Explícame, Enrique Santos. Colton Underwood en una entrevista ayer para Good Morning America dijo que sí que desde los seis años él se sentía una persona diferente que él pensaba de hecho que iba a morir con el secreto y que se obligaba a que le gustaran las mujeres. Tanto se obligó que participó en The Bachelor, ilusionó a 18 chicas. Una de ellas estuvo a punto de casarse con él y después de toda esa algarabía y la fama y las portadas y los endorsements que hizo, pues ahora sé sincera. Digo, creo que todo el tiempo, y lo hemos dicho aquí, cada quien tiene su momento para salir del clóset y él pensó que este era el suyo. Así que bueno, felicidades a Colton Underwood que realmente dice, estuve a punto de quitarme la vida varias veces y sabemos que no es una decisión fácil para todo el mundo, ¿no, Enrique? Hay que pensar también la presión que le pone la sociedad y las familias también o a nuestros seres queridos o amistades a veces. El macho, este es el macho y fulana tiene que estar y tiene que tener baby esta mujer y este tipo tiene que casarse ahora mismo y dónde está la novia de este tipo. Cada mente es un mundo, hay que dejar que la gente se desarrolle y aceptar a todo el mundo como es y que se sientan cómodos y no hostigar a la gente que se sientan, tienen que reaccionar como tú quieres que ellos reaccionen. Tonight los Latin American Music Awards, exactamente, los Latin AMAs a través de Telemundo, Gina, This is Gonna Be Cool, Maluma, Carol G, Ozuna, Nicky Jam, van a honrar al Puma, José Luis Rodríguez, van a reconocer el galardón ícono al potrío, Alejandro Fernández, y comienza un nuevo tour también. Ozuna, Ozuna. Ozuna también va a recibir un gran premio, así que no nos lo podemos perder desde la alfombra roja, todos los artistas que nos gustan, así que ahí lo tienen, tenemos mucho que ver hoy por la noche. Yo soy Gina Ulmos y este fue su Huacas Chisme. El Huacas Chisme fue presentado por Caner y Pintaluga. Si necesitas un abogado, visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Ahora, prepárate a meterle caliente a tu música. Con puras mezclas, mezclas. Llegó La Mezcla Fuego con DJ Xtreme. That's right, baby. La Mezcla Fuego a las 6 con 44 minutos on a beautiful Thursday morning. Latin AMAs, the day ha llegado. That's right. What you got, Xtreme, and the Mezcla Fuego, the fire mix. The fire mezcla right now with música de Daddy Yankee. La música de Daddy Yankee. Got some Cater G. And of course, música del flaco. No puede faltar música del flaco en la Mezcla Fuego, baby. Para Anthony, en exactamente una hora te regalo tu acceso al concierto virtual del flaco Mark Anthony. It's going down. Pasado mañana, el sábado, el concierto virtual de Mark Anthony y con Daddy Yankee como invitado especial. Buenos días, somos tú, 94.9, número uno para Heads de hoy. Leí hasta abajo y se le dio el distro para que nunca se vaya. Uf, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexiana, el aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. Recuerda que a las 7.40 minutos te regalo tu acceso al concierto virtual del flaco Mark Anthony. It's going down. Pasado mañana, el sábado, invitado especial. Tiene a Daddy Yankee. Tú te puedes ganar tus boletos digitales para que lo puedas presenciar en la comodidad de tu casa a las 7.40 minutos. 7.40 y 8.40 minutos esta mañana te regalo tus boletos hoy. Aquí en tu 94.9, número uno para Heads de hoy como ese de Mark Anthony que acabas de escuchar. Buenos días. Feliz jueves. Son las 6.53 minutos. No hay lluvia en el pronóstico. La temperatura máxima hoy llegando a los 82 grados. La mínima bajando tonight a 66. Nice and fresh. I like this. Fresh at night y calentico durante el día. Gina, cuéntanos qué tenemos. Qué rico. Sí, pues fíjate que abrió otro centro estatal de vacunación permanente contra el COVID-19 en la universidad. Buenas noticias. Sí, súper. Florida Memorial en Miami Gardens. Se van a poner 200 dosis diarias de la vacuna entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Lo mejor es que no hace falta que haga cita. Se va a poner esto en el 158 00 Northwest 42 Avenida en Miami Gardens. Esto para residentes de la Florida mayores de 18 años. y esto también es bien importante, Enrique, porque la Agencia Federal FEMA comenzó a aceptar solicitudes de asistencia financiera para gastos funerarios relacionados al COVID-19 ocurridos después del 20 de enero del 2020. Así que puedes llamar al 844-684-6333 1-844-684-6333 Si tienes algún familiar, algún amigo que necesite de esta ayuda, pues ya lo sabes. 1-844-684-6333 Se atenderá de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Gracias Gina. Queremos saludar a Hakuna Matata Pizza en Hialeah que escuchan tu 94.9 y se ganaron mil dólares. Gracias Hakuna Matata y todos sus empleados hacen muy buena pizza cubana y escuchan, tienen buen gusto, escuchan el show de Enrique Santos y nos escuchan así. No quitan la emisora, así que muchas gracias Hakuna Matata y puedes ver las caras lindas de toda la gente que trabajan ahí en mi IG en Instagram. Ahí está el video que acabamos de subir. A continuación vamos a hablar con una oyente que nos ha escrito hablar de esta situación. Más de lo que estábamos hablando ayer, dice ella que ha salido con tres latinos, pero que todos son lazy, que no hacen más, que no quieren trabajar, como es cuestión de la gente que no quieren trabajar, que todos son cheaters, que el hombre latino, le encanta la cultura latina, ella siendo gringa, pero que todos los latinos son unos mentirosos, unos tramposos, no quieren trabajar y son unos infieles. Vamos a ver. We'll get into it a continuación. Buenos días. Happy Thursday. Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana. Enrique Santos. Hey, and Pfizer. Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas. Pura música y entretenimiento. Tú, noventa y cuatro nueve. Buenos días, feliz jueves. siete, siete minutos en el show de Enrique Santos con quince ocasiones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día. Feliz amanecer. Thank you so much for listening. Hoy es el cumpleaños de Luis Fonsi y lo estoy llamando desde las seis de la mañana. Ay. ¿Puede que me conteste de nuevo? Lo voy a llamar todo el día para decirle cuánto lo quiero y para decirle cosas buenas. Fonsi, happy birthday, Luis Fonsi. Let me call him again. Hold on a second. Vamos a llamar a Luis Fonsi otra vez. Vamos a pegar. Pobrecito. Luis Fonsi. Hello. Fonsi, happy birthday, Enrique Santos. ¿Tú no tienes nada que hacer hoy? Yo estoy trabajando. ¿Tú qué estás haciendo? Estoy despierto porque alguien me levantó hace una hora y ya no pude agarrar el sueño de nuevo. Quería asegurarme de que tú supieras que te quiero mucho y que te estoy deseando todo lo mejor del mundo and have a beautiful day. Happy birthday, Fonsi. Thank you, my buddy. I love you. Gracias por la segunda llamada. Dale, papi, cuídate. Happy birthday, Fonsi. De verdad que será un happy birthday. Go to the gym. Sí, que despierte. Hay que, como dice, que el que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Bueno, que madrugue porque es su cumpleaños. Vámonos con las noticias del día a cargo de Carla. Buenos días, Carla. Gracias, Enrique. Buen jueves. En las noticias del día, un ingrediente clave de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 podría explicar el posible lazo entre las dosis y estos casos extraños de coágulos de sangre reportados en seis pacientes. La tecnología utilizada en la vacuna llamada adenovirus es usada para impulsar una respuesta inmune contra el coronavirus. Pero algunos expertos dicen que puede, por el contrario, y en casos raros, promover una respuesta inmune contra ciertos componentes en la sangre que son los que causan los coágulos. Y si estás preocupado por la vacuna de Johnson & Johnson, los expertos dicen que el riesgo es muy bajo. Hasta ahora, solo se han informado de seis casos entre siete millones de pacientes. Si ha pasado más de un mes desde tu inyección, probablemente estés bien. Los síntomas a tener en cuenta incluyen un fuerte dolor abdominal o de piernas, también dificultad para respirar. Si de repente empiezas a sentir uno de estos síntomas, comunícate con tu médico inmediatamente, ¿ok? Hasta ahora, los seis casos se han notificado entre mujeres de las edades 18 y 48 años. Y antes de despedirme, Bernie Madoff, actor intelectual del mayor fraude de inversiones en la historia del país, estafó a decenas de miles de clientes con hasta 65 mil millones de dólares, ha fallecido. Madoff estaba cumpliendo una sentencia de 150 años. Y esas fueron las noticias del día. Yo soy Carla para el show de Enrique Santos. Gracias, Carla. Vámonos con la buena noticia de la hora a cargo de Gina Ulmos. Let's go. Good news. Buenas noticias. ¡Feliz jueves! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico! ¡Ay, rico, rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Despiértense con esta! Y se van a despertar bien y contentos si tienen hijos menores de 17 años porque el Servicio de Impuestos Internos planea comenzar a enviar pagos mensuales del nuevo crédito tributario por hijos en julio. El nuevo crédito por hijos fue incluido en el plan de rescate de 1.9 billones promulgado por el presidente Joe Biden en marzo. Así que esta ley y las familias recibirán un beneficio anual de aproximadamente 3.000 dólares por niño de 6 a 17 años de edad y 3.600 por niños menores de 6 años para el año fiscal del 2021. Hay muchas dudas sobre esto y sabemos que vamos a resolverlos en un rato porque de verdad que, bueno, por lo menos a mí, pues, ya no me toca porque mis hijos ya pasaron de los 17. y en un ratito también tenemos a la bestia de los taxes la mamá de Jaro Valenzuela que estará con nosotros en la siguiente hora a las 8 de la mañana para explicarnos toda esta cuestión y contestar todas tus preguntas que tengan que ver con los impuestos este año. No te pierdas la bestia la bestia de los taxes estará con nosotros a las 8 de la mañana esa es la madre de Jaro Valenzuela AOI Tax Services es gratis en el día de hoy puedes llamar and she's good man she's very good ella sabe ella sabe lo que hace es estudia o sea ella no estudió esto es una callejera pero todo lo aprendió para ella Enrique tú no la puedes reportar el Better Business Bureau because you won't find her la bestia de los taxis la bestia la bestia de los taxis la bestia de los taxis la bestia la bestia de los taxis hacemos los taxis en EOI hacemos los taxis servicio gratis a través del show de Enrique Santos a las 8 de la mañana no te pierdas la madre de Jaro Valenzuela la bestia de los taxis estará con nosotros contestando tus preguntas ahora esto es una gringa que nos ha escrito una americana que dice que está enamorada del hombre latino pero ha tenido una experiencia muy 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 mala me escribió por acá en inglés dice Enrique listen to your show every day from New Jersey on the iHeart Radio app thank you very much Jersey gracias Camden I love you and I just want to send a message to all latino boys quiero enviar un mensaje a todos los latinos dice they simply don't want to work simplemente no quieren trabajar and I just ended up a relationship with a Puerto Rican guy who's fine as hell but he doesn't want to work either acabo de terminar una relación con un puerto riqueño que está buenísimo está riquísimo pero no quiere trabajar tampoco esto dándole seguimiento también al tema que estábamos hablando en el día de ayer y que simplemente mucha gente que están viviendo del unemployment y por la pandemia esos beneficios se han extendido y han dado dinero y no tienen que reportar no que están buscando activamente trabajo y esto ha causado que mucha gente no quieren trabajar so she's hitting on the same thing she says all latino men are the same and they just want the easy ride and I think you should talk about this on your radio show and we definitely are dice que todos los latinos los hombres latinos son exactamente igual que simplemente quieren un ride gratis I am full gringa who speaks little Spanish but I understand it and I love latino men but I have dated three latins guys and they are all the same he salido soy gringa pero me encantan los hombres latinos he salido con tres todos los hombres latinos piensan que las mujeres son de su propiedad they think women are their property they're lazy as son muy vagos piensan que las mujeres son propiedad de ellos and always cheating and lying about it que todos son unos tramposos unos mentirosos que lo que quieren es engañarte con otras mujeres se refiere a ella que le gusta el sexo básicamente lo que ha dicho pero en otras palabras pero que no son buenos el hombre latino no es bueno para una relación seria que opinas de esto 844 yes Enrique que crees de esta gringa te encantan los latinos pero dice que los latinos son lazy no quieren trabajar y que no son buenos para una relación seria que opinas 844 yes Enrique buenos días 844 937 736 7474 llama 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 844 937 736 7474 llama 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 alright esta tu en el show Enrique Santos Raúl Alejandro y Camilo 15 canciones o mas en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día y muy buenos días hoy es jueves happy Thursday everybody good morning good morning family estamos en el facebook live en facebook live Enrique Santos en facebook live nos puedes ver escuchar y también opinar acerca de lo que estamos hablando he recibido un DM de una oyente que dice que ella es gringa ha salido con tres latinos que a ella le encanta la cultura latina le gusta el hombre latino pero se ha dado cuenta de que los latinos no sirven en sus palabras dice que el hombre latino lo que hace es mentir siempre está buscando para acostarse con otras mujeres el hombre latino no sirve para estar en una relación seria y todo esto que acaba de terminar una relación con un puertorriqueño porque dice que es demasiado lazy no quiere trabajar que ha estado durante la pandemia ella trabajando y él se ha quedado echándose fresco y no quiere no quiere trabajar y por eso ha terminado esta relación con este hombre ¿qué opinas de esto? esta gringa que dice que los latinos son lazy y que no quieren trabajar y son parte de este problema que tenemos en el país y esto es también dándole seguimiento al tema que estábamos hablando ayer de muchas empresas que dicen que están buscando empleados seriamente buscando empleados y se les hace difícil encontrar una persona que se aplique una persona que sea dedicada que quiera trabajar y es un poco de lo que hemos estado hablando durante la pandemia debido a la ayuda y se la ha hecho más fácil la gente que está reconectando el desempleo no tener que reportar todas las semanas que están activamente buscando trabajo debido a la pandemia lo difícil que fue pero ahora que se está levantando la cosa están abriendo los negocios de nuevo que la gente están viajando de nuevo que la gente están saliendo de sus casas ya vacunadas y demás muchas compañías y empresas job fairs me escribieron el otro día que están haciendo un job fair en el Hard Rock por ejemplo todos los fines de semana dice que no se aparece nadie Nicky Jam está buscando gente para trabajar en la industria su bakery en el Bayside de Miami no se aparece nadie mi restaurante también se nos ha hecho difícil encontrar personas que quieran que quieran trabajar pero específicamente hablar de esta cuestión vamos a hablar del por qué y vamos a hablar acerca de esta mujer ayudarla a ella el problema es ella o el problema es el hombre latino si tiene un problema ¿estamos live en Facebook estamos cerca en Facebook siguiendo el trend de Bad Bunny tenemos a Jaro Valenzuela esta mañana también con su no es un rastreo Jaro está ceñando la barriga pero es un palo y escoba lo que encontró en mi casa yo pago un jardinero y no tengo un rastreo tú rastreas ok tú tú rastreas solo se puede decir si tú barres solo Jaro barres solo ok ahí puedes ver a Jaro con su barriga afuera a los Bad Bunny en vez de un rake he has una escoba Enrique Santos en Facebook a lot of people online 844 yes Enrique ¿qué opinas de esta gringa que dice que los latinos son lazy y que no sirven para darle una relación seria 844-937-3674 ahí tenemos a José buenos días José ¿cómo estás? muy buenos días Dios te bendiga Enrique saludos desde Jacksonville Florida thank you Jacksonville por la sintonía amén y saludos y bendiciones para ti también bien José tú eres lazy tú eres latino no mira 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 lo que pasa es que esta americana se ha encontrado con la nacionalidad incorrecta porque nosotros los mexicanos hablo de somos muy trabajadores y cumplidores en todo aspecto son feos oye espera son feos dice extreme que sí pero que son feos pero las mantienen contentas decía decía mi abuelito más vale feo y suertudo y pobre a rico malagradecido eso es lo que decía mi abuelito es verdad there you go apretaste jose apretaste extreme extreme lo que está tú sabes lo que pasa con extreme jose es que él está está dolido porque la experiencia de esta mujer dice que se ha salido con tres latinos y el último fue puertorriqueño y él siendo puertorriqueño lo arañaron lo arañaron se siente mal se siente mal yo no soy lazy yo no me ofendo y simplemente que pues no pero créeme créeme yo te puedo asegurar que el 99.9 de los mexicanos somos muy trabajadores muy trabajadores y habemos si habemos cinco mexicanos que podamos dar nuestro número de teléfono para que nos hable y podamos contactarnos con esta americana y demostrarle que estamos quédate ahí en línea quédate ahí en línea para que me deje el teléfono y se lo voy a mandar por DM porque ella me escribió el mensaje por mensaje en directo se lo mandamos hay cinco candidatos ahí para ella y no sé sería bueno deja ver si me responde para saber de dónde eran las otras dos nacionalidades que ella tuvo ¿no? ¿me puede decir inglés un poco eso es lo que pasa pero ¿estás buscando el gringo o estás buscando la carta verde ¿no? 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 bueno si viene si viene solita pues mejor no hay problema ¡ay! ¿qué va a ser? ¡qué lindo! es que es duro y y Julio es un descarado porque él se Julio se casó con una veterana del Army para él conseguir su papel cuando llegó de Nicaragua así que no te hagas Julio ¡beneficios! ¡y los beneficios! ¡aparte! aparte aparte muchísimas gracias muchísimas gracias a ti José y a toda nuestra comunidad y a nuestros oyentes mexicanos muchas gracias y me consta el trabajo del hermano mexicano para sacar adelante a su familia y que muchos en los campos hacen el trabajo que yo no me atrevo a hacer y que muchas otras cosas otra gente siempre está criticando diciendo que el inmigrante viene a robar el trabajo y demás mira hemos leído hemos leído opiniones Enrique de gente que dice yo estaré loco o estúpido para rechazar este dinero que está dando el gobierno de unemployment o meterme a trabajar a un lugar en donde voy a ganar 6, 7 dólares la hora o sea están viendo el beneficio ahora porque sabemos que esto va a durar hasta septiembre y quieren darse prácticamente un año sabático no están viendo qué va a pasar después de septiembre no ven en un futuro porque también como han sido posiblemente lo extiendan otra vez porque ya están hablando y remurando de que va a ser un cuarto estímulo por ahí dando vuelta hay que ver hay que ver qué va a pasar y cuando vienen a ver esto puede ser una cosa largo y eso pasa mucho yo digo hablo con estoy de acuerdo con la gringa hay muchos latinos que se aprovechan de lo que es el sistema del gobierno yo conozco familias que se aprovechan de los cupones que se aprovechan de todo y literalmente tienen muchachos para recibir más beneficio pero Harold sí es un problema pero no es exclusivo del latino hay mucha gente de la raza negra hay mucha gente de la raza blanca que también se aprovechan y son unos descarados lo que la experiencia de esta muchacha han sido tres latinos sí y si no me equivoco it's who you surround yourself with pero si no me equivoco el último estudio que vi es que las personas que usan más full stamp y asistencia del gobierno no son los latinos son los americanos blancos nacidos en este país de raza blanca exacto bueno porque son la mayoría porque son la mayoría lo que la mala fama obviamente lo llevan la gente de la black and brown bueno sí los latinos inmigrantes y no solamente inmigrantes gente con papeles también incluso tienes que tener papeles para tener este beneficio en particular tener permiso de trabajo y demás para recibir esta ayuda en particular del desempleo por aquí extreme que nos dice Miss Brito por acá en facebook dice dejen de generalizar y suponen los errores de la vida just move on y deja de ser tóxica e inmadura entonces por aquí también William dice mexicanos siempre tienen una vida doble mujeres aquí en los Estados y mujeres en México hay que averiguar eso mira yo le digo a la gringa ¿qué le dice Gina? ¿qué le quiere decir a la gringa? yo le digo a la gringa honey move from that zip code estás en el zip code equivocado obviamente si tú lo que quieres entonces tú ponte a trabajar mijita múdate a un barrio mucho mejor en donde te vas a codear y vas a estar con hombres que tengan otro nivel de vida entonces a ella le gustan los latinos bueno que se vaya a otra ciudad a lo mejor por eso se enamora de los que piden unemployment por eso Gina se mudó de un barrio para otro y tiene un nuevo novio gracias y este si sirve este si trabaja no mentira oiga no siempre trabaja este si trabaja no diga que siempre ha trabajado porque si siempre ha trabajado y ha funcionado a veces quedado con nosotros pero ese era mi punto pero aquí tú eres tú eres tú eres la gringa esta pero al revés porque ella es gringa probando con latinos le gustan los latinos y tú eres latina que has probado con tu gringo es cierto y yo digo se clasifica la gente en dos sin tomar nacionalidades que les gusta trabajar y que son responsables y otros flojos que simplemente quieren estar chupando como como chinches como piojos que se te suena la cabeza y quieren vivir de de los demás pero tú ves la mujer siempre está inconforme si si chupan no es no no me gusta y si y si no chupan entonces estamos hablando de la botella estamos hablando de la botella 844 yes enrique 844 yes enrique una gringa me ha escrito dice que los latinos que los latinos nos sirven para estar en una relación seria que los latinos son lazy y no quieren trabajar 844 937 3674 que tenemos extreme música de nikki jam romeo santos fan de tus fotos right now hablando de eso voy a subir las fotos del cup neon 16 cup donde el equipo de nikki jam se llevaron el trofeo antes de anoche en miami buenos días happy thursday el ombligo de hallo you gotta see this on facebook what do you got in there clean out your belly button hey dj cnco apretando on a beautiful thursday morning buenos días enrique santos con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día si nos acaba de sintonizar tengo un dm de una de mis seguidoras en el instagram esta esta seguidora es americana dice que le encanta al hombre latino pero que no sirven para una relación seria dice que todos los latinos son unos mentirosos son infieles y muy vagos y que ninguno quiere trabajar y que lo que buscan es vivir del gobierno ahora saliendo de la pandemia tu que opinas 844 yes enrique a lot of people online aquí está sharon buenos días sharon sharon good morning hi te escuchamos adelante i'm calling i have to say to the to the to the white woman i think that she is dating the wrong men i think there's bad in every race i think her preference in latino men are just lazy men there's a lot of good latino men out there that are productive part of you know they work they take care of themselves as far you know and their family i think she's just choosing the wrong men i don't think she should stereotype because she had three bad apples that she should stereotype all men all latino men the same thank you thank you so much for for calling sharon obviously you're speaking all in english you are americana and you like latinos no i am no i'm puerto rican and half italian my mother's puerto rican and my father's italian my mother uh very she spoke very you know rarely spanish in the house i'm sorry that i not speaking spanish that's okay don't be sorry sharon thank you for calling sharon you're very welcome gracias besitos sharon es una mezcla de boricua con italiana y dice que esta mujer lo que está es es generalizando y ha tenido una experiencia ha tenido una experiencia otra experiencia con los latinos equivocados muy similar a lo que estaba diciendo jina she needs to switch up her area code que se cambie el zip code perdón y que se mude o que pruebe hombres de otra parte por ejemplo un dominicano que el dominicano si es fiel el dominicano fiel el cubano es fiel el nicaragüense es fiel pero te digo una cosa rique guatemalteco exactamente los salvadoreños los catrachos son fieles también si tú compras una bolsa de manzana y te salen las tres manzanas mala tú te asumes que el resto de la manzana en la bolsa está mala también esa es la experiencia que ella va a pasar tiene tres apollas en una bolsa es el problema es ella el problema esa es la pregunta que ella se tiene que hacer ella se tiene que ver en el espejo quizás ella es el problema dime Julio aquí me escribe una amiga dice yo estoy casi de acuerdo con ella porque en mi isla de Puerto Rico imagínate que tuvieron que trajer mexicanos para recoger café ya que los borican mi propia gente no lo quiere hacer eso fue una noticia de hace un mes es verdad el consulado mexicano junto con el gobierno con el gobierno de Puerto Rico trajeron familias de México para poder trabajar en el campo y les están pagando cerca de 14 dólares la hora y mucha gente esto es en Puerto Rico no sé exactamente en qué pueblo pero la gente se quejaba y decía bueno imagínense qué poco les van a pagar por estar bajo el sol a mí me parece que es un que es un sueldo y que es la manera en que ellos pueden mandarles a sus familias y sobrevivir y es una manera de llegar a otro país y ver otras oportunidades también tiene que ver es generacional también hay mucha gente hay mucha gente joven ahora mismo que todo todo el mundo quiere ser famoso sacar una canción pegar un video musical o ser tiktoker y ser un influencer y se piensa que todos se van a hacer millonarios así pero eso no es para todos tú eres sueldo si estás ahí quién es la línea con la loto es la María exactamente pegarte para ser tiktoker es como pegarte la loto para ser influencer es como la loto algunas personas lo entienden y si lo entienden eso es bueno para ti pero eso no es para todos no todo el mundo corre esa misma suerte buenos días María cómo estás hola buenos días qué opinas de esta americana muy bien gracias a Dios y tú tranquila sí señor muy bien gracias a Dios otro maravilloso día rodeado de familia y la familia está bien ya hiciste los taxes ya te vacunaste estás bien mija perfecto bienvenida mira María qué opinas de esta mujer americana que dice que los latinos son unos vagos y que no son buenos para una relación seria mira me da muchísima tristeza y muchísima pena porque lamentablemente está generalizando y el hombre latino por mi experiencia no ha sido así yo soy argentina mi esposo es colombiano nacido en Texas mi esposo trabaja alrededor de 60 a 80 horas a la semana se rompe el lomo trabajando él es plomero él trabaja para la ciudad de Bocarratón mi esposo trabaja sus 8 horas todos los días y después está un call hay gente que los llama porque en realidad son cosas necesarias se rompió una cañería o algo así hay otros que llamaron a las 3 de la mañana porque hay agua en la calle y son los sprinklers ok a lo que voy es lo siguiente la señorita está con el con la gente equivocada capaz que el error es ella la energía de uno atrae atrae si uno es positivo atrae positivo si uno se está todo el día diciendo ay me duele aquí me duele allá me duele esto me duele lo otro vivo enfermo entonces tendría que ella mirarse un poquito en el espejo y cambiar yo tengo 33 años soy madre de 4 hijos mi abuelo que en paz descanse todo lo que yo me acordé de él trabajó hasta el día que se murió el padrastro de mi marido don Ramón también se llamaba Ramón con 88 años ese hombre construyó una casa cubana el señor un orgullo 88 años si se murió porque el cerebro se le fue pero el hombre trabaja la mujer también trabaja eso van las personas si vos sos flojo vas a ser flojo y no vas a llegar a ningún lado no importa la nacionalidad que tengas la señorita tiene que cambiar tiene que cambiar su círculo su vida y que aprenda y saben que muchísimas gracias a mi esposo Daniel Alberto Cadena te amo son lo mejor del mundo son mi lucky champ mi roca wow un aplauso que lindas palabras que bonito si de verdad mira por lo regular siempre le tiramos a los hombres y dicen ay que le han hecho a Gina tanto no de verdad hay hombres buenos hay hombres buenos hay hombres fieles hay hombres trabajadores y hay hombres malos también pero yo creo que la mayoría son buenos en la línea de textos eso es porque él es puertorriqueño la mayoría de ellos love living off el gobierno yo sabía que esto iba a venir pero ahora quién no si te pagas más no para trabajar que para trabajar listen otro punto aquí que hay que mencionar hello él es puertorriqueño él es americano hay que también educar a la gente y dejarles saber que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos parece mentira que en el año 2021 todavía hay gente que no se dan cuenta de eso o que no lo quieren aceptar se hacen los locos también no todos los latinos somos iguales me escriben por acá no todos no todos los latinos somos iguales la mayoría de nosotros si trabajamos lo único es que muchos de nosotros no somos buenos con nuestras finanzas ah en la época de nuestros abuelos quizás no eran buenas en sus finanzas en los tiempos de mis padres que no se enfocaban más en o sea el dinero que entraba era para soportar la familia para poner el pan de cada día para nosotros podernos educar para comprarnos ropas para sus hijos y es bueno no estoy diciendo que esta generación nueva no lo hace pero esta nueva generación sabe un poco más se ha educado un poco más el latino se educa sabe guardar un poco más dinero es más conservador con su dinero no lo están gastando así a lo loco así pienso yo no sé quizás estoy equivocado vámonos con sigo opinando por acá en Facebook Enrique Santos en Facebook sigo opinando también en IG si puedes ver exactamente ahí el día que me envió la gringa que dice que los latinos nos sirven para una buena para una relación seria y que todos los latinos son unos cheaters unos liars y unos vagos que el latino no quiere trabajar saliendo de la pandemia se queja esta gringa que dice que le ama a los latinos pero que no sirven por todos estos motivos estas razones puedes ver y seguir opinando en mi Instagram enrique Santos entonces vamos a los depores a las siete con cuarenta minutos Carla good morning buenos días los Juegos Olímpicos se aplazaron un año recuerdan por la pandemia y a pesar de que el Comité Organizador de Tokio dos mil veinte mantiene que se van a dar con total seguridad sea cual sea el caso del virus el secretario general de Japón dijo tal vez no y que en caso de que continúe empeorando la situación de la pandemia la cancelación de los Juegos podría suceder que él comprende que es una gran oportunidad para el país pero para que sean exitosos los Juegos Olímpicos hay que resolver varios temas de salud entonces se hacen o no se hacen los Juegos Olímpicos el tiempo lo dirá porque estamos a noventa y ocho días de una de las ceremonias más increíbles y esperadas en el béisbol Yadier Molina el receptor de Puerto Rico y de los St. Louis Cardinals se convirtió a ayer en el primer jugador de la historia en llegar a los dos mil juegos detrás del plato vistiendo el mismo uniforme además cuenta con el honor de haber atrapado ciento uno de los ciento dieciséis juegos de post temporada del equipo aplausos y en agradecimiento por vacunas playeras autografiadas eso hizo Lionel Messi regaló tres camisetas autografiadas del Barcelona a una empresa farmacéutica china para agradecerles el envío de cincuenta mil dosis de su vacuna contra el COVID con esas dosis se garantiza más seguridad para los jugadores de cara a cara a la celebración de la Copa América entre el once de junio y el diez de julio con sedes en Argentina y Colombia no olvidemos que esa competición se suspendió el año pasado por la pandemia gracias Carla puedes seguir en el IG Carla al aire y quiero mi mamá me jaló me dio un jalón de oreja pero por mensaje de texto Enriquita se dice mantener la familia no soportar la familia thank you very much mom you're right it was a little translation cuando estás hablando en inglés tú dices support the family y lo llevé literalmente al Spanish que era soportar no soportar es como que es aguantar algo que no te gusta no aguanta presión no mantener estábamos hablando de mantener la familia hace un minutito muchas gracias Carla son las siete con cuarenta y dos minutos vámonos con la mezcla fuego ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego con DJ extreme that's right baby y con la mezcla fuego a esta hora de la mañana la llamada número cuatro llega tu acceso al concierto virtual one night only del flaco Mark Anthony pasado mañana el sábado y se pone mejor porque ha confirmado que va a ser el invitado especial de Mark Anthony 844 Yes Enrique la llamada número cuatro right now se gana el acceso al concierto virtual del flaco Mark Anthony pasado mañana el sábado it's gonna be awesome 844 Yes Enrique la llamada cuatro gana tu acceso aquí en tu noventa y cuatro nueve la mezcla fuego que no tienes extreme vamos a arrancar con música de J Balvin hay gas a Manuel Turizo on the way también música de Bob Bonnet no te pierdas a Manuel Turizo vendiendo chorizos aceptó mi reto lo puedes ver en mi canal de YouTube right now Enrique Santos en YouTube good morning si necesitas reggaetón dale te esperaré porque el amor es más fuerte uff te clavaron un ticket no lo pagues y llámame a mí Alexiana el aguado que tú necesitas Miami llámame a mí 7 con 50 minutos estoy buscando ahora mismo la llamada número cuatro llámame a mí si quieres el acceso virtual para ver a Mark Anthony en su concierto pasado mañana el sábado la llamada número cuatro se gana acceso al concierto virtual one night only del flaco Mark Anthony con invitado especial Daddy Yankee 844 yes Enrique hello buenos días quien habla por aquí hello hello hola como tú te amas yo no sé Annie 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 tú quieres ver a Mark Anthony tú quieres ver a Mark Anthony Mark Anthony sí obvio obvio bueno Annie felicidades you're calling number four te acabas de ganar acceso al concierto virtual de Mark Anthony este sábado gracias gracias a ti por escuchar tú 94 9 el show de Enrique Santos lo vas a ver desde tu cama lo vas a ver en la sala de tu casa vas a invitar a tus vecinos tus familiares cómo lo vas a ver bueno lo voy a ver junto con mi familia mi esposo mi suegra mi hijo yeah con unos amigos de pronto excelente bueno disfrútalo este sábado los boletos a la venta markanthonyonline.com te lo puedes ganar conmigo mañana tienes otra oportunidad a las 7 con 40 minutos también a las 8 con 50 minutos aguanta la línea besito para ti gracias por escuchar taking a quick break cuando regresemos vamos a hablar de este breaking news Alejandro Fernández que está siendo honrado esta noche en los Latin AMAs ha dado positivo al coronavirus yo lo entrevisté antes de ayer también vamos a analizar esto él no es el único Anita también dio positiva no esto es en la puerta de a los Latin AMAs cuando estaban al punto de entrar a los ensayos aparentemente han dado positivo Anita y también el potrillo Alejandro Fernández por COVID-19 julio nosotros compartimos con él durante la entrevista esta semana no sé si tenemos mucho tiempo pero a la hora que viene tenemos que hacer una investigación porque Anita tenía que estar en el soccer match no fue porque se sintió mal pero Alejandro significa tres días eso significa oh no cuando hace tres días que dio positivo porque no lo dice porque no lo dice pero como se sabe no que dicen los doctores cuando 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 tú das positivo cuando tú das positivo que ya hace unos tres o cuatro días en algún momento de tres o cuatro días atrás tú estuviste expuesto al virus de otra persona ese es el punto de julio que sí que si dio positivo ayer hace tres o cuatro días atrás él estaba dando entrevistas y haciendo entrevistas desde para los premios primero y antes que todo antes de yo entrar a ese cuarto a mí me solicitaron no la para entrevistar a otro y yo la prueba de que yo estoy vacunado aparte de que yo tengo el anticuerpo muy muy alto dicho por mi doctor porque yo me acabo de recuperar en enero tuve yo el COVID-19 así que tengo humanidad aparte ya me habían vacunado pero yo no quiero pensar o sea Alejandro Fernández no sería tan irresponsable como que aceptar personas para una entrevista sabiendo de que era COVID positivo porque incluso ay Dios ahí estró hasta Chiqui Baby y está embarazada y está embarazada y está embarazada vamos a hablar de esto a continuación noticia de última hora Alejandro Fernández y Anita dan positivo al COVID en las puertas de los ensayos de los Latin AMAs que se van a televisar esta noche por Telemundo más detalles a continuación buenos días it is 7.54 no toques el radio aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos si no toques el radio aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu 94.9 aunque no pueda tengo la curiosidad disfrutemos el momento good morning familia feliz jueves 8 minutos en el show de Enrique Santos con 15 ocasiones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día en esta hora vamos a estar hablando del breaking news a esta hora de la mañana el LA Times reportando que Alejandro Fernández y Anita han dado positivo al coronavirus a las puertas de los Latin AMAs y para que sepas nosotros estamos en el mismo edificio con Alejandro Fernández también él me dio una entrevista antes antes de ayer en persona obviamente yo no estoy preocupado porque yo soy inmune estoy inmune todavía tengo los anticuerpos del coronavirus porque lo tuve en enero y aparte ya me vacuné también con lo de la vacuna de Johnson en Johnson pero hay otros periodistas que estuvieron presente con Alejandro Fernández incluyendo incluyendo a Chiqui Babies de Telemundo ¿Cómo se llama el show nuevo? ¿Cómo se llama el show nuevo? Sí, se llama Hoy Día Hoy Día Stephanie Jimonidis La Chiqui Baby que por cierto tiene como 6, 7 meses de embarazo y yo no le dije nada pero hace tiempo que no la veo en persona y me sorprendió de que ella estando embarazada estaba, tú sabes en un lugar controlado obviamente le estaban pidiendo la prueba de vacunación que ya estaba vacunado que no sé cuándo pero still que ya estaba embarazada y que estaba ahí tú sabes presente pero bueno esa decisión es de ella obviamente estaba Ronder Figueroa si no me equivoco también de Univision que estuvo presente y otros periodistas internacionales que están cubriendo y estaban ahí presentes y yo tuve mi momento ahí también con Alejandro pero bueno Ronder es con Telemundo para hoy I'm sorry thank you Ronder estaba con Univision ahora está con Telemundo yes sir so él estaba ahí presente también sé que él le hizo una entrevista también a Alejandro Fernández we're gonna talk about this está comunicando con nosotros también el equipo de Anita que nos están diciendo que no que Anita se hizo otra prueba y que ya está negativa que no está positiva ahora la pregunta que se tiene que hacer las personas porque Alejandro hay un link ¿no? de todos los artistas y quién compartió y quién no y quién posiblemente estuvo expuesto y cómo va a afectar esto el show de los Latin American Music Awards por Telemundo esta noche lo vamos a discutir a continuación pero primero yo quiero seguir fastidiando a Luis Fonsi hoy es su cumpleaños lo estoy llamando cada hora desde las 6 de la mañana lo estoy llamando cada hora para desearle happy birthday Luis Fonsi y esta hora no podemos son las 8 o 10 minutos vamos a llamar de nuevo a Luis Fonsi para asegurarnos de que él sepa que yo lo quiero y que quiero que tenga un buen birthday dale ajá cuéntamelo Fonsi happy birthday thank you bro muchas gracias ¿qué has hecho? ¿qué estás haciendo hoy para tu cumpleaños? me estoy vistiendo a ir al gym me estoy vistiendo porque esta noche me lo voy a comer todo y me lo voy a beber todo entonces quiero prepararme para la fiesta entonces te estás adelantando sí, sí, sí preparando preparando lo que viene bueno, considera esto tu llamada para asegurarte de que llegues a tiempo al gimnasio al gym y asegurar para asegurar te quiero asegurarme de que llegues pues muchas gracias brother te quiero mucho estoy feliz que tengo tu número de teléfono nuevo ¿qué significa eso? prepárate no no happy birthday eso me sonó como una amenaza ¿qué? ¿qué? yo no quizás debo de dejar de llamarlo quizás voy a dejar de llamarlo mejor no happy birthday Luis Fonsi no fastidie vámonos mejor con las noticias del día Carla good morning gracias Enrique buen jueves en las noticias del día un ingrediente clave de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 podría explicar el posible lazo entre las dosis y estos casos extraños de coágulos de sangre reportados en seis pacientes la tecnología utilizada en la vacuna llamada adenovirus es usada para impulsar una respuesta inmune contra el coronavirus pero algunos expertos dicen que puede por el contrario y en casos raros promover una respuesta inmune contra ciertos componentes en la sangre que son los que causan los coágulos y si estás preocupado por la vacuna de Johnson & Johnson los expertos dicen que el riesgo es muy bajo hasta ahora solo se han informado de seis casos entre siete millones de pacientes si ha pasado más de un mes desde tu inyección probablemente estés bien los síntomas a tener en cuenta incluyen un fuerte dolor abdominal o de piernas también dificultad para respirar si de repente empiezas a sentir uno de estos síntomas comunícate con tu médico inmediatamente ok hasta ahora los seis casos se han notificado entre mujeres de las edades 18 y 48 años y antes de despedirme Bernie Madoff actor intelectual del mayor fraude de inversiones en la historia del país estafó a decenas de miles de clientes con hasta 65 mil millones de dólares ha fallecido Madoff estaba cumpliendo una sentencia de 150 años y esas fueron las noticias del día yo soy Carla para el show de Enrique Santos gracias Carla sígale en el Instagram Carla al aire vamos con la buena noticia de la hora cargo de Gina Ulmos Escucha porque el servicio de impuestos internos el servicio de rentas internas planea comenzar a enviar pagos mensuales del nuevo crédito tributario por hijos en julio en el mes de julio y ya falta poquito el nuevo crédito por hijos fue incluido en el plan de rescate de 1.9 billones promulgado por el presidente Biden en marzo según esta ley las familias recibirán un beneficio anual de 3 mil dólares por niño si su niño es tiene de 6 a 17 años de edad y de 3 mil 600 si el niño es menor de 6 años para el año fiscal del 20 21 así que esta es una buenísima noticia para aquellos que tienen hijos en esas edades definitivamente buena noticia la mala noticia es que el LA Times está reportando que Alejandro Fernández y Anita han dado positivo para el COVID-19 y esto es entrando a los ensayos de los Latin American Music Awards que se están celebrando esta noche por Telemundo ¿cómo va a afectar esto del show Gina? porque Alejandro Fernández yo lo entrevisté yo no estoy preocupado porque estoy inmune y ya estoy vacunado pero aquí mucha gente está escribiendo que fue una irresponsabilidad Alejandro Fernández haber dado entrevistas sabiendo que tenía COVID ahora él no se sabe si él sabía exactamente y eso es lo que quiero aclarar él no se sabe y dudo seriamente de que él va a continuar dando entrevistas y más con una periodista que está embarazada que es la Chiqui Baby de Telemundo si él sabía que tenía el COVID-19 él se está reportando de que fue totalmente sorpresa para él cuando él llegó a los ensayos otra fuente nos está diciendo por acá el manejo de Anita que acaba de escuchar el anuncio que hicimos al aire está desmintiendo esto está diciendo que Anita ya se volvió a hacer una prueba y que salió negativa y que ella sí va a estar participando esta noche ella tenía un compromiso recientemente bueno de hecho en el evento donde estuviste tú en un juego de fútbol soccer en donde ella iba a estar ahí y no fue porque no se sentía bien ante noche ella no se pareció pero sí se pareció otras personas que estaban alrededor de Anita Anita no se pareció incluso Anita iba a venir aquí al programa y no vino porque no se sentía bien vamos a hablar de esta continuación tenemos parte de la entrevista con Alejandro Fernández que vamos a estar escuchando aquí también y hablar de esta cuestión es una gran y esto es esto es la nueva norma ahora hay que acostumbrarse a este tipo de cosas y uno se expone el virus sigue activo la pandemia está mejorando la situación pero el virus no hemos vencido el virus el virus sigue ahí eso es peligroso también hay cepas también y que dicen que algunas de esas cepas desafortunadamente no se se ríen se ríen de algunas de las vacunas ok vamos a hablar de esto a continuación la noticia de esta hora Alejandro Fernández y dice el LA Times reportando que Alejandro Fernández y Anita han dado positivo al coronavirus a la puerta de los Latin AMAs cómo va a afectar el show esta noche ya que Alejandro Fernández iba a ser un sinnúmero él lo estaba honrando icono con el premio icono él iba a cantar con Natanael Cano iba a cantar la canción homenaje también a José José si no me equivoco cómo van a reemplazar eso y lo de Anita también está por ver 844 ¿cómo ves esta cuestión? tu take también en el extreme coming up ¿qué tenemos papi? vamos con la bichoda pero no lo entiendo como los LA Times con el atraso de horario se enteraron antes que nosotros no entiendo y eso que Alejandro se está quedando aquí en la habitación al lado deja de tocar la puerta Alejandro ¿cómo te sientes Alejandro? yo está sin salir del bloque tú me quieren partir y no tienen con qué también everybody go to the discotheque Latin everybody go to the discotheque but not everybody go to the Latin AMAs porque LA Times está reportando que Alejandro Fernández y Anita han dado positivo el coronavirus a las puertas de los Latin AMAs los ensayos en el día de ayer nosotros estamos parte de nosotros yo estoy en el mismo edificio donde se está hospedando Alejandro Fernández en el mismo hotel en the East Hotel en Miami donde están hospedados los performers los artistas Ricky Martin está aquí está Alejandro Fernández están todos los artistas que van a estar presentando en los Latin AMAs Alejandro Fernández ha estado ofreciendo entrevistas esta semana consiguió a mí una entrevista el lunes el lunes yo lo vi ¿es el lunes de julio? ok yo lo vi bien algunas personas dicen que no que él se veía no muy bien yo no creo que él sabe no sé si él estaba positivo en ese momento yo no estoy preocupado porque tengo tengo anticuerpos muy altos ya que tenía los tenía yo el virus en diciembre ya me estoy completamente vacunado yo preocupado no estoy ahora sí me preocupo por la chiqui baby de un día de Telemundo porque ella hoy día sí de hoy día ella entrevistó yo entrevisté primero por trillo y saliendo yo entraba al chiqui baby si ella había hablado con ella y se me ocurrió decirle algo pero no quería faltar de respeto se me ocurrió decirle oye no estás preocupada porque estás embarazada yo conozco a Stephanie hace muchísimos años trabajamos juntos en Viva el Sueño cuando estábamos en Univision le tengo mucho cariño y respeto a ella y tengo esa confianza con ella le hubiese preguntado pero no quería hacerla a ella sentir mal pero esto es una de las gran preguntas que hablábamos la semana pasada también con el doctor Cárdenas que es ginecólogo y demás y se preocupa especialista en este tipo de cosas de las mujeres embarazadas exponiéndose Gina así es en su caso y mira de verdad que hay que decirlo lo que estamos reportando es lo que dicen los Ángeles Times con esta es digamos que leyendo la nota su fuente dice fuentes cercanas al artista y también la agencia F lo está diciendo porque yo me imagino que en estos momentos habrá mucha gente despertándose con esta noticia que va camino a los ensayos a todo lo que va a pasar por la noche y seguramente eso va a correr como una pólvora porque van a tener que hacer cambios en la estructura del show donde Alejandro iba a ser homenajeado como el ícono el premio ícono exactamente Gina dime Harold y sabe que Enrique viendo el video no por nada pero a mí él tiene cara como que de medio de medio enfermo en el video tú lo ves enfermo en el video tú lo ves enfermo en la carita así como media como que como que como que como drained ¿qué te dije cuando oí la entrevista en los comerciales Enrique? ¿qué te dije? te dije él estaba cansado y me dijiste no porque le dije es que se oye como que letárgico como que con flojera ¿sabes? como que estaba cansado y dijimos bueno a lo mejor no estaba o estaba así cansado y probablemente desde entonces ya se sentía un poco mal yo honestamente yo si lo vi lo noté bajo energía pero estaba ese era un press day estaba dando muchas entrevistas no todo el mundo pero bien programada tenía programadas muchas entrevistas y eso es agotante para el artista extreme tú como lo oyes tú lo escuchas tenemos aquí la grabación ¿no? bueno sí a la hora de yo sentarme para editar la entrevista prepararla para el aire también me fijé en una de las respuestas que él te dio a una pregunta que tú le hiciste y aquí tengo el audio vamos a escuchar y él entra en una explicación en mi opinión sobre el COVID como que te está dando una explicación más o menos como indicando como que él sabe algo ¿tú crees? no güey escuchemos aquí parte de mi entrevista exclusiva con Alejandro Fernández que ahora es noticia me dio esta entrevista el lunes y ahora sale la noticia de que él y Anitta han dado positivo al COVID-19 a las puertas entrando a los ensayos de los Latin AMA que se van a televisar en esta noche por Telemundo escuchemos aquí al potrillo Alejandro Fernández en mi entrevista exclusiva con él ¿qué haces mejor ahora con 50 que cuando tenías 25? pues creo que aprendes a valorar muchísimas cosas ¿no? por ejemplo pues ahora con este tema también nunca te toma de sorpresa la vida y y y no eres consciente de lo que de verdad tenemos que apreciar en esta vida ¿no? que es pues valorar a la gente que está a tu lado pero no sabes cuándo se te puede se te puede ir ¿no? este hubo muchas pérdidas muchos seres queridos amigos amistades que me dolieron muchísimo y que me van a seguir doliando de que de que ya no estén pero pues aquí estamos hay que hay que afrontar la vida como es y pues de repente si pues afrontar la muerte así de 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 frente es difícil ¿no? y y a mí me ayudó a acercarme más con con Dios y estar en paz ¿no? porque nunca sabes cuándo te cuando si te iba a tocar o no exactamente y definitivamente y definitivamente tener que despedir seres queridos y lidiar con tanta falsa información y la gente que dicen que si es mentira y si es falso uno sabe que escuchar bueno pues yo lo viví de cerca y en carne viva y se me fueron muchísimos muchísima gente y este diría que eso fue la no es no es un mito o sea es de verdad wow I mean you guys are talking about COVID y el I don't I mean ay yo no escucho que él está confirmando nada no no yo creo que él está confirmando pero pero está hablando como que estamos like he's trying to tell you something no yo no lo interpreto no you're assuming a ver tú tú como lo interpretas tú acabas de escuchar espérate vamos 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 con todo el mundo que está escuchando también con la audiencia tú acabas de escuchar Alejandro Fernández tú estás de acuerdo con Extreme tú crees que él básicamente me estaba mandando un mensaje subliminal diciéndome que él tenía el COVID que él estaba enfermo y yo no lo veo así 844 y es Enrique pero todo el mundo escucha algo distinto Extreme no está interpretando de esta manera 844-937-3674 Julio ¿por qué estás tan molesto? ¿cuál es la long face? yo creo espero que sea una prueba que falló y tal vez dio positivo pero una prueba que sea real porque no sé esa prueba de 15 minutos de verdad no me conviene son realmente no acuerdos en mi opinión ¿ok? y hemos visto resultados pero su gente su equipo no me ha llamado a mí su equipo no ha llamado que yo sepa a ti ¿dónde está el equipo? tienen que llamar a cada persona que entró a ese cuarto hoy ayer ellos tuvieron que llamar a todo el mundo porque no saben la condición si ellos pidieron vacuna si ellos pidieron prueba que nosotros tuviéramos negativo antes de entrar a ese cuarto ahora yo quiero ver la prueba que dice que él dio positivo o negativo para así yo tomar decisiones si tengo que ir al doctor y chequearme si o no igual que tú lo tuviste o si tienes que hacer cuarentena la persona es lo correcto porque yo no me acerqué a él pero había gente de su equipo que estaba cerca a él que si tuvieron en contacto conmigo ¿qué sucede ahora? ¿el tiene que hacer cuarentena en el hotel? ¿o va a dejar el hotel para donde tiene que ir en un avión o algo ¿sabes lo que pasa ahora? tienen que test a ellos el modo correcto tiene que decir una declaración y luego desde ahí creo que su responsabilidad en la forma responsable de que a todos se sabe definitivamente cuarentena siete días lo bajaron a diez una semana una semana no podrá viajar o sea no se puede no se debe de montar en un avión a no parecer que yo creo que él voló privado porque él tiene avión privado también 844 Yes Enrique puede seguir opinando por acá en las redes sociales que se haga el examen chino que es la más efectiva yo le mando a mi doctor le deseamos a Alejandro Fernández una rápida recuperación Julio mencionaba si es efectivo o no es efectivo la prueba nasal sabemos que nosotros no estamos inventando esto nos han dicho los doctores incluyendo el doctor Isaac que ha estado con nosotros y hasta el mismo doctor Fauci que ha estado aquí en el programa es la prueba nasal te dice si tienes si eres infectivo si tienes en tus pasajeros y en tus pasajeros eres infectivo sabemos que eres pero tú puedes ser incluso puedes dar positivo al COVID y no infectar a otra persona porque eres infeccioso solamente los primeros 10 días desde tu primer síntoma y si tienes que tienes fiebre 24 horas anteriormente so nothing is 100% taking a quick break and we'll be right back one of these en el mes de abril Enrique te trae humor risas y hasta te siembra un palo si uno tras otro todas las mañanas para que las cantes en el show de Enrique Santos escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos música y entretenimiento por tu 94.9 a la misma hora y ahora en el show de Enrique Santos llega llega el Wackass Chisme con Gina Ulmos bueno Gina tenemos que comenzar obviamente en el Wackass Chisme noticia de última hora Alejandro Fernández ha dado positivo para el COVID-19 puede ser que afecte obviamente los Latin American Music Awards esta noche en la lista también en el LA Times estaba reportando pero ahora el equipo de Anita se ha comunicado directamente con nosotros a través de Julio nos ha dicho y nos ha dicho que se ha dado otras pruebas y que está negativa pero que hay un listado de otros artistas que supuestamente están en la misma situación que han dado positivo Gina esto cambiaría completamente todo lo que tenían programado para la celebración de hoy por la noche de los Latin American Music Awards que sabemos que todos estos shows y todos estos lugares en donde se conglomera gente pues habían sido pautados y habían dejado solamente pues para eventos digitales la gente se conectaba por Zoom y por Skype pero bueno a medida que queremos regresar a la normalidad nos damos cuenta que el virus sigue ahí que la gente nos está cuidando y no vamos a ser hipócritas en realidad todos hemos todos hemos salido en situaciones todos nos hemos juntado con amigos y bueno le tocó la mala suerte a Alejandro Fernández quien por cierto ya está vacunado y se había dicho en México que desde enero él salió diciendo que no que no era cierto que había tenido cierto privilegio para vacunarse en México en aquel entonces pero si así fue pues mira que bueno por él lo malo es por la gente que está alrededor alrededor de él y que como dices tú lo entrevistaste hace apenas dos días Enrique tú puede ser que no corras peligro pero qué tal las personas que estaban alrededor de él que eran muchas durante la entrevista pero una embarazada y eso es lo que preocupa que es Stephanie que obviamente la chiqui baby de Telemundo de un día que también estaba ella lo entrevistó después de que yo lo entrevisté también estaba Ronald Figueroa también que lo entrevistó y otros medios que estaban ahí presentes pero eso fue el lunes pero nada esperemos que él esté bien y ve acá no habrá sido otro artista que se lo hizo a propósito un false positive que le dio un dinero a la persona que estaba haciendo la prueba para que así Alejandro Fernández el potrillo no se presentara así ellos tienen la esperanza de que los inviten ellos a cantar una canción adicional no, no, no puede ser no, no es posible otro artista que quiere robar cámara esta noche no, no porque el icono va para él y nadie más no se le puede quitar el título y dárselo a otra persona es verdad eso es un capítulo de la rosa de Guadalupe yo creo que más protagonismo que el que ha tenido Bad Bunny durante esta semana es imposible él y el rastrillo con el que posó hace dos días Bad Bunny no hay comparación eso de verdad que me tiene todavía muerta de la risa viendo los memes como ahora resulta que la moda va a ser ir al club con tus amigos y con un rastrillo en la mano y con un crop top como Harold y dicen ahora que Hondipo y Lowe's y la toda la ferretería a nivel nacional están sold out de los rastrillos gracias a Bad Bunny y prepárate porque ahí viene el rastrillo Gucci y Supreme y otras marcas Prada Prada y Dolce & Gabbana también será posible que prefiera Bad Bunny llevar un rastrillo a la fiesta y no un tapabocas porque déjenles digo esa fiesta donde estaba Bad Bunny que estaba Anuel estaba el Alfa y un montón de amigos más de la música ahí no había un tapabocas había de todo menos eso anduvieron en sus carros mostraron sus maquinones aceleraron por las calles ahí lo que decía falta era condones yo creo en esa fiesta condones protección protección la protección la usaron ¿sabes cuándo? cuando se montaron a sus maquinones a darse a rancones en las calles de Miami ¿qué hubiera pasado si los para la policía Enrique? ¿tú crees que les da un break? bueno si iban a exceso de velocidad o si se llevan una luz que yo no vi que se llevaron una luz quizás iban un poco rápido no sé exactamente a qué velocidad iban no se puede apreciar en el video iban rápido pero no sé si era lo suficientemente rápido como que si hubiesen ellos infringiendo alguna alguna ley pero obviamente sí si están si son múltiples violaciones se puede considerar reckless driving que es arrestable y el carro va a ser arrastrado oh yes total esos maquinones imagínense lo que sí es que bueno tenemos que estar pendientes de lo que suceda hoy esta noche en los Latin American Music Awards con toda esta noticia de última hora Alejandro Fernández dio positivo de COVID-19 supuestamente también Anita lo desmiente su gente la gente que trabaja el equipo de Anita pero lo que sí vamos a ver es si Alejandro lo confirma y de esa manera toda la gente que estuvo a su alrededor pudiera irse a hacer la prueba también gracias Gina oh wait a minute there's a breaking news breaking news ¿qué tenemos? suelta it might be breaking no sé si Gina lo mencionó y me disculpan if I had my headphones off but Jennifer Lopez and Alex Rodriguez Rodriguez just announced the breakup on the Today Show oficial oh no oh no 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 Gina tú sospechas del principio de los sospechabas desde un principio de que esto no era que se habían juntado y era solamente por los negocios que tenían y ahora en el Today Show acaban de confirmar que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez are no more oh my god todo el mundo a Instagram repostear rápido ya síganme Gina Ulmos oye bienvenido Colton Underwood a club salió del clóset The Bachelor Gina Ulmos on IG Gina está decepcionada el webcast chisme fue presentado por Canary Pintaluga si necesitas un abogado visita bufete.com o llama al triple ocho bufete 1 ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego con DJ Extreme busy morning busy morning Alejandro Fernández con COVID Jennifer Lopez y Alex Rodríguez confirmando que ya no hay más se acabó la relación y la llamada 4 ahora mismo se gana acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony esto es pasado mañana y tú puedes disfrutarlo a él y su invitado especial Daddy Yankee que también se acaba de unir a esta gran celebración de la música del flaco Mark Anthony en his virtual concert este sábado pasado mañana la llamada número 4 se gana el acceso 844-10 Enrique somos 1-24-9 número 1 para este hoy la mezcla fuego DJ Extreme good morning happy Thursday eres una bala costumbre I love you boom boom girl uff te clavaron un ticket no lo pagues y llámame a mí Alexana el aguado que tú necesitas Miami llámame a mí 4 Yes Enrique Color Floor gana acceso al concierto virtual One Night Only del flaco Mark Anthony pasado mañana el sábado con su invitado especial Daddy Yankee también que va a hacer a special appearance 844-10 Enrique la llamada 4 gana now hello buenos días quien habla por aquí hello Cristina 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 Felicidades en la llamada número 4 te acabas de ganar tu acceso al concierto virtual del flaco Mark Anthony One Night Only muchas felicidades Cristina gracias gracias a ti por escuchar tu 94.9 aguanta la línea good morning everybody no hay lluvia en el pronóstico hoy jueves a temperatura máxima 82 grados la mínima esta noche bajando a 66 grados quiero saludar a Hakuna Matata Pizzería la pizza cubana en Hayalía escuchan tu 94.9 y el show de Enrique Santos y le regalamos mil dólares puedes ver ese video en mi cuenta de IG en mi Instagram Enrique Santos Gina ¿Qué es la diferencia entre una pizza italiana mexicana o de New York con la cubana? ¿Qué tiene de diferente? La diferencia es que si la hace bueno una pizza italiana la hace un italiano una pizza cubana la hace un cubano una pizza mexicana la hace un mexicano ¿Qué le ponen al dough? ¿Qué le ponen a la masa? Es más grueso parece una galletota hay un ingrediente hay un ingrediente secreto que creo que es el café cubano le echan café cubano dentro al dough de la pizza cubana con Enrique Adobo 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 Good morning Happy Thursday 8.53 Este es el show de Enrique Santos salvando al planeta Palo Traspalo Traspalo Ya yo me enteras en nota cuando mal Traspalo Traspalo Enrique Santos ¿Cuál es? Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 Deja de mentirte Por mí te vieron Maluma y no te pierdas Papi Juancho estará cantando el nuevo tema de él con Piso 21 y Piso 21 en entrevista exclusiva conmigo en solamente minuticos aquí en esta durante esta hora Feliz jueves los Latin AMA Tonight a través de Telemundo Don't Miss It escuchas el show más escuchado en las mañanas Enrique Santos con 15 canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día Hoy es el cumpleaños de Luis Fonsi lo estoy llamando cada hora para desearme Happy Birthday Gina I want to make Gina just want to make sure he feels the love que sienta el cariño Let's call Fonsi Let's call Fonsi Here we go Here we go Venganza Venganza La gente me sigue me siguen escribiendo en las redes sociales se están llamando a la emisora y digan sigue Fonsi síguelo llamando así que aquí manda mi audiencia Exacto échale la culpa a tus listeners que son gente buena y tú echándole la culpa a tu gente No, 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 no mi hermano el próximo billboard va a estar tu nuevo teléfono tu dirección todo porque lo tengo todo Es más voy a llamar a Marc Anthony ahora mismo Te dejo Te quiero Bye Happy Birthday Fonsi Bye, bye, bye Está muy creativo Fonsi Happy Birthday Luis Fonsi Please don't do that to me Please Vámonos con la noticia del día Carla Good morning Gracias Enrique Buen jueves En las noticias del día Un ingrediente clave de la vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19 podría explicar el posible lazo entre las dosis y estos casos extraños de coágulos de sangre reportados en seis pacientes La tecnología utilizada en la vacuna llamada adenovirus es usada para impulsar una respuesta inmune contra el coronavirus Pero algunos expertos dicen que puede por el contrario y en casos raros promover una respuesta inmune contra ciertos componentes en la sangre que son los que causan los coágulos Y si estás preocupado por la vacuna de Johnson & Johnson los expertos dicen que el riesgo es muy bajo Hasta ahora solo se han informado de seis casos entre siete millones de pacientes Si ha pasado más de un mes desde tu inyección probablemente estés bien Los síntomas a tener en cuenta incluyen un fuerte dolor abdominal o de piernas también dificultad para respirar Si de repente empiezas a sentir uno de estos síntomas comunícate con tu médico inmediatamente ¿Ok? Hasta ahora los seis casos se han notificado entre mujeres de las edades 18 y 48 años Y antes de despedirme Bernie Madoff actor intelectual del mayor fraude de inversiones en la historia del país estafó a decenas de miles de clientes con hasta 65 mil millones de dólares ha fallecido Madoff estaba cumpliendo una sentencia de 150 años Y esas fueron las noticias del día Yo soy Carla para el show de Enrique Santos Gracias Carla La puedes seguir en el Instagram Carla al aire Vámonos con la buena noticia de la hora a cargo de Gina Ulmos Good morning Ay, rico, rico, rico Good news Ay, dineritos Padres de familia Si tienen hijos hasta de 17 años ponga oreja porque esto va para usted El Servicio de Rentas Internas planea comenzar a enviar pagos mensuales del nuevo crédito tributario para hijos en julio El nuevo crédito ¿Verdad? Que lo propuso Biden en marzo pues bueno le pagaría a las familias tres mil dólares por niños y estos niños están entre las edades de seis a diecisiete años y tres mil seiscientos por niños menores de seis años esto es para el año fiscal del veinte veintiuno hay muchas dudas y yo creo que las vamos a aclarar deberíamos de aclararlo en estos días ¿No crees Enrique? porque mucha gente dirá espérate hasta que haga mis taxes cesantes en fin pero lo que sí es que el gobierno sigue soltando billete de ese gran paquete de uno punto nueve billones de dólares que se aprobó para ayuda definitivamente Gina y vamos a tener la conexión con la mamá de Harold quizás mañana tuvo una complicación esta mañana y no pudo estar con nosotros la bestia de los taxes pero estará con nosotros mañana mañana me está confirmando aquí a Harold que mañana tendremos a la bestia de los taxes sumada con nosotros para contestar todas tus preguntas acerca de los impuestos a continuación parte de mi entrevista con Piso veintiuno se estarán presentando esta noche estrenando con Maluma este tema nuevo aquí los tiene junto a Manuel Turizo déjala que vuelvas Piso veintiuno en el show de Enrique Santos con quince canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día Good morning Happy Thursday Feliz jueves Enrique Santos con quince canciones o más en cada hora y toda la información que necesitas para comenzar tu día no te pierdas a Piso veintiuno estarán estrenando el tema junto a Maluma Tonight en los Latin AMAs por Telemundo te voy a decir algo es 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 como estar con un hermano siempre con él estar cantando con él y no es la segunda es la tercera canción que hacemos con Juan es la tercera si mira que desde que nosotros arrancamos las carreras arrancamos juntos y en Colombia la primera canción que se iba a conocer a nivel nacional de Piso veintiuno de Maluma fue la canción que hicimos juntos se llamaba Correr el Riesgo Remix desde ahí hubo una hermandad o sea una hermandad y nos seguimos en contacto hablamos yo monto en cicla todo el tiempo con Juancho soy amigo de su familia él es amigo de todas nuestras familias compartimos componemos entonces yo creo que más que ser colegas somos es parceros que comparten música y en verdad cuando uno siente que una canción es para uno uno no tiene por qué decir que no entonces yo a él le mando mucha música hey parce como te ha gustado eso también para que me diga crees que esto le va bien al grupo ese man es pues hay que creer en ese man ese man es una estrella somos amigos y yo una vez le mandé esa canción y yo le dije parce crees que la canción pueda ser para Piso 21 y Maluma y me dijo si esa es la canción para Piso 21 y Maluma ya él siempre él siempre estaba ahí con nosotros y él es una de las personas que yo reconozco públicamente que Piso 21 pues que hace que Piso 21 siga como está ese man empuja y cree en este proyecto y eso es algo que yo siempre he encontrado bonito especialmente ver nuestros músicos ustedes que uno puede tener más éxito que otro pero siempre como que tiran la soga como que hey para acá somos uno y me gusta ver que los colombianos se están apoyando de esta manera yo creo que esa es la única forma la única manera de garantizar que que los géneros musicales trasciendan cuando empiezan las competencias y que a ver quien vende más quien canta mejor todo eso se empieza a fragmentar y llega un género como el género urbano como los colombianos como los puertorriqueños que son así son parceros y acaban con todo entonces eso ha pasado a lo largo de la historia con muchos géneros que se han quedado se han quedado y nosotros contamos con la gran fortuna la gran bendición que todos Balvin, Maluma todos los que han venido antes de nosotros han sabido hacer llaves y nosotros venimos detrás de todos ellos cubiertos y trayéndonos otra camada de artistas que están apenas empezando en Colombia y diciendo es que nosotros estamos aplanando ya unos quitaron la maleza nosotros vamos aplanando el terreno para que llegue el mar pero me gusta porque lo estás explicando pero es un plan que no se ha hablado es como que está sucediendo bueno a mi se me ocurrió en algún momento a mi me ocurrió pero yo no se lo dije a nadie la idea fue el profe yo voy a hablar yo voy a hablar de eso o sea nosotros venimos de una cultura en la que fuimos influenciados demasiado por dos cosas el pop que era muy arraigado a hacer canciones solos y en el año 2000 nosotros crecimos con toda la influencia en el que me acuerdo que estuvimos en el primer concierto de reggaetón que hubo con Dari Yankee Tego Calderón Ibi Queen Hector y Tito y quien era el otro Don Omar algo así eran cinco en el estadio el primer concierto sold out nosotros vimos eso nosotros que es esto y apenas empezamos a ver que empiezan a hacer colaboraciones entre todos o sea en un solo disco entre todos te acuerdas cuando existía más flow bling bling neo lunitun lunitun sin oriega hacían un álbum y muchos todos 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 ahí y hacían videos de tres artistas o sea se notaba el colegaje y nosotros decíamos pero nosotros porque no podemos hacer eso yo creo que de allá nosotros lo vemos en los puertorriqueños los boricuas y nos inspiramos y decimos queremos ser como ellos y yo creo que ellos también se fijaron en algo que ha pasado mucho en la música y es que cuando los géneros se les hace operación y empieza a haber ese tipo de colaboraciones lo mismo pasó en el hip hop el r&b con el rock cuando el rock se junta con el hip hop con Aerosmith y Run DMC esas son cosas que son géneros que va a decir la gente les caiga van a hacer cosas para siempre entonces cuando hay unión cuando hay juntes cuando hay evolución creo que eso hay música para toda la vida escuchemos la canción que van a estrenar esta noche por Telemundo junto a Maluma más de una en el show de Enrique Santos Good Morning El amor en los tiempos del perreo la nueva producción de Piso 21 ok cuántos temas son bueno son 15 15 temas en los que pues el nombre sale es un un sueño él él lo soñó me lo lo soñé lo soñé pero no un sueño lógico no como que soñé que el disco se tiene que llamar no soñé con esa frase yo me levanté a escribirla antes de que se me olvidara como para una canción esto es un punchline para una canción cuando después se la conté a los muchachos y dijimos no este es el disco pero el sueño está soñando que una mujer perreando en una discoteca mis sueños no son tan lógicos mis sueños yo cuando intento obvio 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 no son tan lógicos cuando intento contar lo que soñé nunca tiene sentido es como no sabes si soñó o si comió pero pero volviendo a lo del nombre pues creo que el mayor o sea son muchos significados es lo que representa el disco lo que representa episodio 21 el amor en los tiempos del perreo es nuestro lugar como lo que encontramos eso que nos hace diferentes que que aparte de ser romántico de alguna canción que te llega al corazón tú la puedes perrear y además el amor en los tiempos del cólera fue una de las obras literarias más importantes de Colombia y de Gabriel García Márquez entonces es un pequeño homenaje también a a nuestro Gabo si me entiendes es un nombre muy fuerte muy muy fuerte y nosotros apenas nos lo dijo nosotros llamamos a los tipos del perreo es que fíjate que en el libro hablan de de cómo sobrevive el amor en tiempos de cólera en ese momento y nosotros estamos dando 15 canciones que son como una especie de manual de cómo se vive cómo sobrevive el amor en estos tiempos donde la gente piensa que el amor ya no es romántico que ya no que que el amor ya es menos machista que el amor es más express entonces nosotros abordamos desde algo muy muy romántico como una balada pasamos por por una ranchera trap una trapchera pasamos con un bossa nova vamos a un funk terminamos en un perreo y hay música para todos los momentos del amor para la decepción para el amor fuerte para el momento de pasión porque en una relación también hay sexo y hay formas como piso 21 habla del sexo sin ser sin llegar a ofender o a ser vulgares pues con las mujeres entonces son 15 canciones para abrir todas las etapas del amor en tiempos y no es que estemos en contra de lo vulgar no 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 simplemente somos nosotros si me entiendes eso y me gusta porque siempre he dicho que la música si la buena música se comete un error y creo que lo hemos hablado junto en la última entrevista que tuvimos también la cuestión de los géneros que para la industria es importante tener ok esta persona es un baladista este artista es de bachata este artista es pop esto es urbano el viaje de esta nueva producción de ustedes como estabas mencionando profe como estabas describiendo es un poco de todo que también demuestra la diversidad del grupo y lo versátil que son ustedes que pueden hacer cualquier tipo de género eso el público crees que lo aprecia más en esos momentos yo creo que sí porque hacemos una propuesta que refresca nosotros no nos gusta hablar como tal de un solo género nosotros hablamos de buena música ¿cómo describes a Piso 21? ¿cuál es el género de Piso 21? es eso buena música Piso 21 puede estar en la ranchera en el bolero en la balada en un reggaetón y todo le queda bien y hay ensamble de voces hay música hay guitarras y es un sonido que nos hemos venido ganando durante estos últimos bueno, últimos no durante los 14 años que llevamos ¿cuánto extraña en el escenario? estamos felices de entrevistas vea todo lo que uno se queja estamos viajando mucho Arete lleganos tres días de descanso en la casa ya nunca más ya volvamos no quiero volver a dormir o sea vamos otra vez para el voleo yo lo mismo cuantas veces durante esta pandemia he extrañado compartir con amistades cenar ir ver en la cara la gente físicamente entonces ya yo dije que saliendo de esta pandemia más nunca vuelvo a negarle una invitación a una cena o a un almuerzo a alguien cuantas veces no, hoy no puedo quizás para la próxima no, vamos a cenar esta noche vamos esto ha sido ¿qué vas a hacer esta noche? ¿me vas a invitar a cenar? sí vamos pero langosta langosta, la ancha la que quiera vamos a cenar piso 21 si hablamos de signos zodiacales zodiacales a los aries se les conocen por ser divertidos amigables y humorosos ese soy yo Julio el producer bueno y también podemos decir que es el mes del humor en el show de Enrique Santos ¿cuál es? Enrique Santos es música y entretenimiento Enrique Santos por tu 94.9 tan hermosa que te ves pero ahora sí pero ahora sí ahora prepárate a meterle caliente a tu música con puras mezclas mezclas llegó la mezcla fuego fuego con DJ Extreme para entretenimiento y hits en las mañanas Enrique Santos este es el show de Enrique Santos salvando al planeta palo 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 pala vuelta tras palo ya yo me enteré se nota cuando mal tras palo palo que la nota le suga Enrique Santos si es la de los grandes eventos virtuales del planeta y estamos regalando boletos para ver a el cantante Mark Anthony en su primer concierto digital con la participación especial del Big Boss Daddy Yankee de vuelta pa la vuelta una sola noche sábado 17 de abril a las 8 de la noche hora del este para tu oportunidad de ganar tu boleto virtual sigue escuchando tu 94.9 no sé si te lo han dicho antes yo soy lo que tú yo soy lo que tú necesitas aquí está tu oportunidad de ganar mil dólares dólares fácil visitando tu 94.9 fm.com la palabra clave nacional es primavera una vez más primavera ingresa ahora mismo esta palabra clave en nuestra página web tu 94.9 fm.com a ninguna me quiero mirándome Ellos son tus artistas Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karol G Dímelo familia, Ziggy Dad, Daddy Yankee Y estos son tus hits de hoy Tu 94.9, número uno para hits de hoy Yo sé que esto no volverá a pasar